Estamos en Lake Shasta Caverns, que eso significa que vamos para un lago y después a las cavernas y después a la siguiente aventura. Para llegar hasta aquí necesitamos un bus que nos lleve al barco, el barco nos lleva a otro bus y después llegamos aquí. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, gracias por dedicarme un poquito de su tiempo. Y Lili, ¿dónde estamos? Hoy, en las cavernas de Mount Shasta. Sí, estamos. Uy, ¿qué es otra? ¿Qué es otra? Un ataque, bueno, espero disfruten el video y vámonos, vámonos. Ya, 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 estamos tarde, bye, bye. Llegamos aquí en la espera de que nos llamen para subirnos al bus. Llegamos al siguiente transporte, espero disfruten el paisaje y vámonos. Nos fuimos, ¿no, mi gente? Miren, cuando vengan a California, esto es uno de los lugares que recomiendo. Al principio no estábamos muy convencidos, pero de verdad que he quedado anonadada. Muy hermoso, miren allá la gente pescando. De verdad, y la atención es increíble, muy amable. Y ahorita estamos en tiempo de frío, pero aún así hay actividades que hacer. No hay suficiente nieve, pero también aquí viene mucho deportista a hacer el esquí en la montaña. Pero miren, o sea, de verdad que hermoso, hermoso. Ya llegamos al otro lado, miren, ahora vamos a subir hacia arriba, a las cavernas. Aquí nos están mostrando que hay que prender el generador porque si nos quedamos oscuras en una caverna, ¡ajullir! Ya aquí nos están avisando de que por ningún motivo uno tiene que tocar porque eso ha sido formado por miles y miles de años. Así que el aceite del cuerpo humano afecta todo eso. Se siente frío aquí, qué rico. Es un frío refrescante, no como ese frío que le entran los huesos a uno, miren. Y en verdad el descubrimiento de todo esto que ustedes ven aquí fue de pura casualidad. Porque la persona que descubrió esto era especializada nada más en buscar peces, en buscar lo que había en el lago y de repente se topó con esta casualidad. A partir de ese momento comenzó la explotación en busca de oro y de piedras preciosas. Increíble, o sea que él dice que nosotros estamos más safe aquí debajo de las cavernas que arriba. Eso fue lo que me estaban preguntando, cuando hay un terremoto. No, ya estuviera más preocupada, va. Serán diamantes eso. Serán diamantes, ¿no? No. ¿Qué tú crees? Es que es verdad que tanto le cae la gota al cántaro. Sí. Sí, se están formando así porque está, brilla. Pero mira, qué lento. Ay, mira esos cristales tan hermosos. Ya aquí brilla. Aquí vamos a caminar 80 gradas. O sea, hay que respirar. Estamos subiendo para arriba. Ya llevo 10. Se me va a ir todos los 10 minutos de video. En las 80 escaleras. ¿Cuántas llevamos, amor? No llevas ni 30. Estoy afligida. El corazón es me quiere salir, gente. Ya llegamos. We made it. Estas cavernas antes eran explotadas por ser minas. Entonces, todos esos hoyos eran exploradores que trataban de buscar oro. Aquí se ve más agua. Pero por la montaña. Me metí en el charco. Están chiquititas. Cabo de la mitad. Bueno, ya aquí en la escalera. Sí, ven. Estaba aquí con la puntita. Con la puntita del pie. Y de que yo calzó, 8. Ya que estas son de 4. Vámonos. Ya prendí. Ya le hago así. De la mitad. De la mitad. De la mitad. Luego ese no. Queda a mitad. De la mitad. Aquí fue donde sea el nombre. Este fue el que fundó las cavernas. Se descubrió todo este baño. Estaba aburrido el man. ¿Por qué tanto que hay que subir? Vamos a seguir. Bueno, ya aquí son regular. J.A. Richardson. Pues fue el fundador de estas cavernas. Miren. O sea, ya aquí. Ya llegando al punto más alto. Se nota que está brillando. Fueron explotadas estas minas. Por ahí, miren. Se metían todos los exploradores. Obviamente en ese tiempo no existían todas estas cradas. Las personas, los mineros que se metieron. Pues obviamente excavaban y iban haciendo los hoyitos por donde meterse. Y pues ahora ya como esto ya se declaró algo natural, nacional de los Estados Unidos, ya no pueden ser explotadas. Bueno, y aquí llegamos a lo que le llaman la catedral. Esto pues en sus años, en sus épocas, pusieron dinamitas y ¡boom! Y con los años se ha transformado en esta belleza que es las gotas del agua que ha creado esta caverna. Bueno chicos, ya salimos y les tengo una sorpresita más escalera, más agrada. Ay, estamos casi en la cima. Ahora hay que ir hacia la parte de abajo. Muy bonito. A nosotros ya nos hizo un poquito difícil porque estábamos con mascarilla. Y obviamente entre uno más va subiendo el oxígeno dentro, se va poniendo un poquito más difícil. Pero ya, salimos. Bueno, es el lago. Pero en ese lago que viene ahí, está como a... Hay 200 pies. Desde el pico, bueno, desde la base de los árboles. Hacia el agua ahorita, son 200 pies, típicamente el agua llega. Normal este lago, el agua llega hasta arriba. O sea, ha perdido 200 pies de agua. Por falta de lluvia, eso es para los que dicen que no existe el global, ¿cómo se llama? El global warming, calentamiento global. Esto ya se está perdiendo. Aquí la prueba, todos 200 pies de agua. Todo eso que ustedes ven vacío estaba debajo del agua. Y eso es una comunidad de botecitos, que es una marina. Más grada. Más grada. Llevo esas piernas entre las cascadas y acá. Pero vale la pena. Me encantó este viaje, me encantó. Al fin me sacaron, ahora me llevas... Ahora me vas a llevar a cocinar. Lo pegué, lo pegué. De regreso del bus al barco. Y por lo menos esta excursión dentro de las cavernas dura dos horas. Ok mi gente, espero se hayan divertido con este video. Cuando vengan a California, les estoy mostrando un poquito de dónde venir. Nosotros estamos explorando. Entonces, como diría Lili. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!